Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Los saludo con el gusto de siempre y espero que estén listos para el unboxing de Alkyam Silver, de la Taffa Pride. Bueno, de hecho me llegó hoy, así es que bueno, la verdad no sé qué esperar. Como saben, de hecho de este no he visto reseñas, reseña alguna. Bueno, por lo pronto el celofán es muy fácil de quitar, así es que ya es ganancia. Por lo menos no me tardo 5 minutos en quitarlo y haciendo mucho ruido. La caja, pues se ve bien. La verdad que tiene muy buena presentación. Bueno, aquí tenemos el símbolo de la Taffa. Y, bueno, vamos a ver cómo se abre. Creo que es así. Ok. Aquí está la botella. Y aquí está el libro donde dice los ingredientes. Bueno, la verdad que está... O si me gusta la presentación, es como si tuviera piedras preciosas aquí. No sé, como si tuviera el... No sé exactamente si tenga algún significado el símbolo. Pero se ve muy bien. Aquí sé si hay algún símbolo específico o simplemente es la presentación. Está muy bien, ¿eh? Bueno, a mí me gusta mucho la presentación. El tapón. Tengo un problema con los tapones. Ok. Está bien. Pero ya cuando los abro, ya no se pueden cerrar. Ah, sí. Hace clic. Ok, perfecto. Pero bueno, ya no... Ya no lo voy a cerrar. Entonces, bueno, primero... Vamos a probarlo. Vamos a probarlo y vemos qué pasa. Está, está rico. Bueno, vamos a ver los ingredientes que según dice que tiene aquí. Tiene uva y jengibre. En la salida. Ok, sí. Jengibre, sí. Uva. No. Uva, no. Y también tiene... Ambrox. Y sándalo. En las notas corazón. En las notas corazón. Y después tiene... Almizcle. Y vetiver. Ok, estas son las notas que dice que tiene. La verdad... Que... De hecho lo voy a tener que utilizar otra vez. Porque... Está fresco. Tiene... Tiene jengibre. Y está fresco. Sí, sí me huele a... A loción después de afeitar. Así es que está fresco. Está bien. Fresco. Y bueno, cuando digo que me huele a la loción después de afeitar. No estoy diciendo que es... Demeritar. No quiero... No. Huele bien. Así es que bueno. Me la aplicaría para... Para después de afeitarme. Si me va a afeitar. No. Pero me huele a cítrico. Bueno, es... Da una impresión cítrica, pero ok. Bueno, si dice que... Si no dice que tiene... Que es cítrico, es bueno. Respetaremos eso. De todas formas, bueno. Este es el unboxing. Así es que es la primera impresión. Por lo pronto. Decía que tenía... Ok. Uva, jengibre en la salida. En las notas corazón, ambrox y sándalo. Y en las notas de fondo, vetiver y almiscle. Así es que bueno. Por mi parte es todo en este unboxing. Necesito utilizarlo para... Para ver cómo se desarrolla. Pero por lo pronto... Está muy bien. Está muy bien. Yo los dejo con mi frase de batalla que es... Esencial. No es oler bien. Pero leer bien es esencial. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!